¡Aprendo en casa! Así son, pues, nuestros chicas y chicos súper responsables. Hoy queremos agradecerle de verdad a cada uno de nuestros estudiantes de todo el país que nos vienen siguiendo con el mismo cariño de siempre y que sigan esforzándose día a día por aprender. Sí, estas palabras van para ti. Tú que nos estás escuchando en este preciso momento, gracias por el ánimo y el esfuerzo. No, Katy, nuestros programas no pueden comenzar sin algo muy, muy, pero muy importante. Lo sé, sin ustedes, pues, que están al otro lado de la radio. ¿Cómo están, chicos y chicas? Hola, amigos, soy Rocío Calo Manicopa, del tercer grado de secundaria de la institución educativa emblemática José Carlos María Tegui, de Lujer al Collado, Región Puno. En esta etapa de emergencia sanitaria y aislamiento social, les hago llegar mis saludos a todos mis compañeros estudiantes que están aprendiendo en casa. Esta pandemia nos ha sacado de nuestras dudas, pero la educación se niega a desaparecer. Debemos entender que ningún obstáculo podrá hacer que nosotros, los jóvenes, nos quedemos relegados. ¡Es tiempo de cambio! Hola, amigos y amigas del todo el país. Soy Noriyuana Vidarte Valder, estudiante del tercer grado de secundaria de la institución educativa 16068, Chumbalto, de la UGEL-JAEM, Región Cajamarca. Les expreso mis saludos desde la tierra del rico café, del arroz y los bravos pacamuros. Este año es difícil para todos. Mi fortaleza es mi autoestima. Mi tiempo libre le dedico a mis actividades agrícolas y al deporte. Voy creciendo físicamente. Aprendí a controlar mis emociones, poniéndole ganas a la vida. Porque esto tiene que pasar. Compañeros, de esta salimos juntas. Yo aprende en casa. Soy Yelix Randy Cortés Carujulca. Estoy cursando el cuarto grado y estudio en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, perteneciente al departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca, centro poblado de Hualgamal. En mis ratos libres, pues, hacemos algunos juegos, charlamos, mayormente después de cenar, para tener en cuenta qué dificultades tenemos y eso nos permite hacer el intercambio de roles entre todos para realizar actividades de acuerdo a sus capacidades. Ahora sí, ya estamos listos, Katy. ¿De qué trata el programa de hoy? Hoy hablaremos sobre el uso del tiempo libre vinculado a la construcción de nuestro proyecto de vida. ¿Por qué es importante emplear de manera efectiva nuestro tiempo libre para su construcción? Ajá, suena muy interesante e importante ese tema. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Sí, claro. A ver, pensemos un momento todo lo que hemos avanzado en la construcción de nuestro proyecto de vida. ¿Qué planes hemos alcanzado hasta ahora? ¿Y cuáles hemos proyectado alcanzar en los próximos años? Pensemos en estos momentos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y cuáles son nuestros planes respecto a nuestro proyecto de vida? ¡Oh, qué interesante! Ya voy entendiendo. Entonces, hoy vamos a reflexionar juntos y juntas sobre el por qué es importante invertir nuestro tiempo libre en la construcción de nuestro proyecto de vida. ¡Exactamente, Luis! Por eso, el programa de hoy se llama Aprovechando mi tiempo libre para proyectar mi plan de vida. Chicos y chicas, comenzaron las inscripciones para los concursos educativos virtuales 2020 Aprendo en Casa. Si te atraen las ciencias, las artes o el deporte, esta es tu oportunidad para expresarte. ¿Aceptas el reto? Organízate con tu docente y escuela e inscríbete en www.minedu.gov.pe slash concursos guión bajo educativos slash estudiantes y participa. El día de hoy comenzamos reflexionando sobre la historia de Valentina. Ella es una adolescente como tú, que tiene 14 años y está en cuarto de secundaria. La situación de emergencia sanitaria ha producido una serie de cambios en nuestras vidas. Convivimos más con nuestra familia. Hemos aprendido a distribuirnos roles y responsabilidades al interior de nuestras familias. Tenemos muy en cuenta los protocolos de bioseguridad. Incluso ha impactado en nuestra manera de estudiar, de aprender, así como en nuestros sueños y metas sobre nuestro proyecto de vida. Esta situación ha llevado a Valentina a plantearse algunas interrogantes en su tiempo libre sobre sus estudios y proyectos personales. Vamos a escuchar lo que tiene para compartir con nosotras y nosotros. Hola Valentina, te escuchamos. Hola Luis y Katy. Les mando este audio porque necesito expresar lo que he estado sintiendo y pensando en las últimas semanas. Miren, les cuento. Yo me considero una chica responsable de estudios. Me he planteado proyectos y objetivos de vida. Antes de la pandemia me he involucrado mucho en las actividades del cole. Sobre todo en los concursos de redacción, ya sea de poesía y cuentos. Me gustan mucho las letras, aunque eso no significa que vaya mal con las otras materias. Cuando empezó la pandemia me sentí un poco confundida. No sabía cómo serían las clases virtuales. Y la verdad, me dio algo de pena saber que no vería a mis amigos y amigas todos los días en el colegio. La ceñito del kiosco, mis profes, sobre todo mi profesora de comunicación. Sus clases siempre eran entretenidas. Paso mi tiempo tratando de adaptarme a esa nueva normalidad y mantener el ánimo a tope. Estoy segura que todas y todos saldremos adelante de todo esto. Aunque la verdad, hay días en los que me siento algo cansada, quizás un poco aburrida. Sobre todo porque no sé qué hacer con mi tiempo libre. Antes podía estar con mis amigas y amigos, pero ahora solo puedo hablar con ellos. Y si bien igual es divertido, siento que no es lo mismo. Mis padres me ven cazando moscas, como suelen decirme. Y me piden que ocupe mi tiempo en algo provechoso. Que aproveche la situación para sacarle lo positivo. ¿Por qué no estudias algo? La verdad que quizás tengan razón. Siento que tengo tiempo libre y no lo estoy aprovechando. Pero no sé qué hacer. Tengo tantas dudas. ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo libre? ¿Qué necesito hacer para organizar mi tiempo? ¿Puedo estudiar algo que me ayude a cumplir mi sueño de ser agrónoma? ¿Ustedes se han sentido alguna vez como yo? ¿Solo me pasa a mí? ¿Qué consejos podrían darme para ocupar mi tiempo libre y seguir construyendo mi proyecto de vida? ¿Ustedes están ocupando productivamente su tiempo libre? Muchas gracias, Valentina. Estoy seguro que los chicos y chicas que nos escuchan comprenden lo que estás sintiendo y te brindarán algunas recomendaciones para que vuelvas a encontrarle el sentido a estudiar. No estás sola. Estamos juntos y juntas. Así es, Luis. Valentina está compartiendo sus inquietudes y estoy segura que muchos de nosotras y nosotros nos hemos o estamos sintiéndonos como ella en esos últimos meses. La pandemia nos ha obligado a adaptarnos y ha cambiado nuestras vidas en diferentes aspectos, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, en la escuela, la familia, comunidad, trabajo, entre otros. Ahora, ustedes, los chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria, vienen estudiando desde casa y eso les ha permitido aprender a convivir sanamente entre todos los miembros que conforman sus familias, además de designarse roles y responsabilidades para repartir las tareas de la casa de forma equitativa. En otro contexto, quizás esto no hubiera sido posible. Así también podemos aprovechar el tiempo libre para continuar encaminando nuestro proyecto de vida. Aprovechemos esos pequeños espacios o momentos libres para seguir construyéndolo, como se suele decir. Hasta de las malas situaciones se sacan buenas experiencias. Claro que sí, Katy. El caso de Valentina nos sirve de mucho para reflexionar sobre el por qué debemos sacar el máximo provecho a nuestro tiempo libre. Ustedes que nos escuchan, ¿se han puesto a reflexionar sobre eso? ¿Qué beneficios traerá ocupar de forma efectiva nuestro tiempo libre? Eso significa lapiceros y cuadernos a la mano. ¡Se vienen las preguntas! ¡Las preguntas, preguntas, preguntas! Primera pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Valentina? Segunda pregunta. ¿Por qué motivos o razones debemos ocupar productivamente nuestro tiempo libre? Son muchas razones, ¿verdad? Tercera y última pregunta. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Quizás terminar la secundaria, estudiar una carrera técnica o profesional, comprar una casa, tener una familia. Probablemente las respuestas a estas preguntas han cambiado y no son las mismas que tenías cuando estabas en primaria o en primero de secundaria. Eso es porque nuestras metas van cambiando y en ocasiones, cuanto más crecemos y aprendemos, vemos el panorama de manera más amplia y ajustamos nuestras metas a la nueva información o tal vez a nuestros nuevos intereses. Y eso está muy bien. ¡Cati, Cati, 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 Cati! Sí, dime, Luis. Te cuento que ya tenemos respuestas. Parece que las chicas y chicos se han identificado con la historia de Valentina. A ver, léeme algunas. Mira, leemos un mensaje por pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Valentina? Carol de Ica nos cuenta que se ha sentido muy identificada con la historia de Valentina. También se sintió desconcertada, sobre todo el inicio de la pandemia, porque no sabía cómo se desarrollarían las clases. Pero poco a poco se fue adaptando a la situación y volvió a concentrarse en sus estudios. Además, su familia también la motiva a ocupar su tiempo libre en actividades provechosas que le permiten mejorar sus aprendizajes y reflexionar sobre lo que desea futuro, cómo continuar con sus estudios superiores. Y sabe que, si quiere lograrlo, no debe perder las oportunidades y esforzarse mucho desde ahora. Así que es mejor continuar esforzándose ahora para tener una mejor vida y alcanzar los sueños que ha establecido en su proyecto de vida. Qué interesante lo que menciona Carol. Es mejor aprovechar nuestro tiempo libre en actividades productivas que nos permitan seguir encaminando nuestro proyecto de vida. El desafío actual es mantener la motivación y no olvidar cuáles son nuestros sueños, nuestras metas, nuestro proyecto de vida, qué queremos ser o qué clase de vida queremos vivir. Seguir los estudios desde el hogar y sacarle provecho a nuestro tiempo libre nos va a permitir aprender cosas nuevas, como el uso de las tecnologías para seguir aprendiendo, desarrollar nuestra autonomía, ser responsables y resilientes, por solo mencionar algunos aprendizajes que podemos lograr. Estoy de acuerdo, Katy. Sigo leyendo algunas respuestas. ¿Por qué motivos o razones debemos ocupar productivamente nuestro tiempo libre? Son muchas razones, ¿verdad? Rosa, de Chiclayo, nos comenta que ella estudia en su tiempo libre y se esfuerza mucho porque sabe que cuanto más preparada esté, podrá alcanzar sus objetivos y así continuar construyendo su proyecto de vida. Además, ella nos dice que confía en su potencial y sabe que puede lograr lo que se proponga, pero parte del camino hacia sus sueños es estudiar ahora para terminar la secundaria. Además, en paralelo, en su tiempo libre, viene aprendiendo inglés, ya que se ha dado cuenta que no es muy buena en el área, pero eso no la limita. Por el contrario, la motiva a superarse. Para ello, ha buscado algunas páginas gratuitas para aprender. También le gusta traducir sus canciones favoritas de inglés a español, con la ayuda del traductor de Google, o ve películas en inglés sin subtitulado. Rosa quiere ser guía turístico en el Museo Tumbas Reales de Zipán y viajar por el mundo. Sabe que mejorando su inglés logrará construir su proyecto de vida. Excelente. Rosa nos ha mostrado que la actitud es importante. Y si bien alcanzar las metas cuesta, vale la pena cuando vemos los resultados. Muy cierto, Katy. A ver, sigo ahora con la tercera. Mira, ¿cuáles son tus metas a futuro? ¿Quizás terminar la secundaria? ¿Estudiar una carrera técnica o profesional? ¿Desarrollar alguna expresión artística? ¿Comprar una casa? ¿Tener una familia? Alex, de Amazonas, nos dice que su meta es ser abogado. A él le gusta defender las causas justas y le molesta la corrupción que observa en las noticias y quiere ayudar a reformar la justicia en nuestro país. Su papá es docente y se siente inspirado por el trabajo que él realiza formando personas, ciudadanos que al igual que él, quieren el cambio. Luego de estudiar Derecho, Alexander quisiera estudiar una maestría en Derecho Penal y quizás hasta un doctorado. ¿Por qué no? También quiere casarse en un futuro y tener solo un hijo o hija. Es consciente que debe obtener primero una estabilidad económica y para ello necesita estar preparado. Por otro lado, viene juntando sus propinas para comprarse alguna vez un auto o un terrenito. Todos estos objetivos forman parte de su proyecto de vida. ¡Buenazo, Alex! Has pensado en todo para lograr esas bonitas metas. Sobre todo, eres consciente de la importancia de los estudios para alcanzar nuestro proyecto de vida. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Chicos, estoy muy orgullosa de todas y todos ustedes. Se ve que continuamos mejorando mucho en nuestra capacidad de reflexión y en la construcción de nuestro proyecto de vida. ¡A seguir aprendiendo juntos y juntas! Katy, la historia de Claudia nos demuestra que, como ya lo hemos venido diciendo en anteriores programas, debemos esforzarnos por alcanzar cada una de nuestras metas y mantenernos motivados para alcanzarlas. Sí, y también es muy importante conversar con otras personas si tenemos dudas o interrogantes sobre nuestro futuro. Valentina tenía una pregunta clave. ¿Qué consejo podrían darme para ocupar mi tiempo libre y seguir construyendo mi proyecto de vida? Iniciaremos definiendo qué es proyecto de vida. Es el plan personal de vida que se va construyendo a corto, mediano y largo plazo. Es la forma de vida que se piensa seguir a lo largo de los años. Se llama proyecto de vida porque se diseña y se establecen determinados objetivos o metas concretas con el fin de cumplir su plan personal. Se toma como base las habilidades, la vocación y los gustos personales. Para aprovechar tu tiempo libre, podrías realizar los siguientes pasos. Primer paso. Para iniciar en la construcción de tu proyecto de vida, debes realizarte las siguientes preguntas. ¿Qué clase de vida quieres vivir? ¿Cómo te imaginas en unos cuantos años? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría vivir? Segundo paso. Una vez que tengas mayor claridad sobre tu proyecto de vida, puedes realizar un FODA personal. Esto te va a permitir identificar tus fortalezas, oportunidades, debilidades y, por último, las amenazas. Ya habiendo construido tu FODA, identifica las oportunidades de aprendizaje existentes en tu entorno o que estén al alcance de tus posibilidades, a fin de ir fortaleciendo tus habilidades, aquellas necesarias para concretar tu proyecto de vida. Recuerda que para alcanzar cada una de las metas establecidas, deberás esforzarte mucho. Sí, pero valdrá la pena, créeme, para ello, desarrollar competencias y habilidades a través del estudio. Y no hablo solo de los libros, sino de cualquier actividad que nos genere aprendizaje o que sumen a la concreción de nuestro proyecto de vida. Buena reflexión, Luis. Los estudios nos brindan mejores espacios, condiciones y oportunidades de alcanzar nuestro proyecto de vida. Así es. Cuanto mayores estudios tengamos, a futuro nuestra estabilidad y oportunidad laboral serán mayores. Acceder a un trabajo estable nos permitirá contar con un salario y derechos laborales, y todos estos beneficios mejoran nuestro bienestar y nos dan la posibilidad de continuar construyendo nuestro proyecto de vida. Ocupar nuestro tiempo libre para continuar desarrollándonos como personas nos permite ir construyendo nuestro presente y encaminarlo hacia el futuro próximo, para hacer lo que queremos ser, vivir la vida que queremos vivir. Así que a no bajar la guardia y seguir esforzándonos en los estudios por alcanzar nuestras metas. ¡Guau! ¡Qué mensaje! Me quedó clarísimo. Hay que aprovechar nuestro tiempo libre en actividades que contribuyan a la construcción de nuestro proyecto de vida. ¡Exacto! Nuestro futuro lo construimos hoy. Con las acciones de hoy, alcanzaremos los sueños de mañana. Por eso, chicos y chicas, debemos sacarle el jugo a esta oportunidad que nos dan nuestras familias para seguir aprendiendo. El estudio nos da autonomía para tomar nuestras propias decisiones y avanzar hasta lograr nuestras metas personales. De acuerdo contigo. Así que a buscar nuestra motivación y a no tirar la toalla en el camino. Por el contrario, a ponerle más ganas al estudio. Es nuestra vida y solo tenemos una. Y recuerda que todo es posible siempre y cuando nos esforcemos por lograrlo. ¡Qué lindo lo que dices! Tienes razón. Todas y todos podemos lograr nuestras metas. Y los estudios nos permitirán alcanzar nuestros sueños, así que no podemos dejarlos de lado. Ahora es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Bueno, ahora vamos a seguir los tres pasos mencionados. Tomemos una hoja de papel y realicemos las siguientes actividades. Uno. Coloca en la parte superior central un título atractivo a tu proyecto de vida. Dos. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo te imaginas en unos cuantos años? ¿Qué clase de vida quieres vivir? ¿Cómo te gustaría ser? Tercero. Elabora un FODA personal. Recuerda que el FODA es una herramienta que tiene como punto principal aquello que queremos lograr. Y a partir de cuatro ejes podemos identificar factores que pueden influir en el logro de nuestra meta. Las fortalezas y debilidades corresponden a factores internos. Y las oportunidades y amenazas a factores externos. Además, las fortalezas y oportunidades son factores que contribuyen al logro de nuestro objetivo. Y las debilidades y amenazas, por el contrario, pueden dificultar el logro de nuestra meta. Una vez que tengamos identificadas nuestras debilidades y amenazas, escribimos un plan de acción con acciones concretas que podemos realizar para lograr nuestras metas y objetivos que nos ayuden a concretar nuestro proyecto de vida. Como por ejemplo Rosa. No es muy buena con el inglés, pero quiere ser guía de turismo en el Museo Tumbas Reales de Zipán, por lo que en sus ratos libres practica el inglés en páginas gratuitas, busca el significado de las canciones que le gustan en inglés, ve películas en inglés sin subtítulos o practica con traductor de Google. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Esa es la idea. Que nada nos detenga para alcanzar nuestras metas. Y recuerda que esta actividad la vamos a colocar en nuestros portafolios. Exacto, Katy. Ya quiero ver esos portafolios. Deben estar hermosos. Qué bonito, en verdad. Un recuerdo para toda la vida. Bien, Katy. La verdad es que la actividad me ha inspirado muchísimo. Gracias, Luis. Y justo hemos llegado a nuestro momento. Inspírate del programa. ¿A quién tenemos hoy? El día de hoy nos acompaña Daniel Sangama Panduro. Él es especialista de tutoría y orientación educativa de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Te escuchamos, Daniel. Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos nuestros queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la importancia de ocupar nuestro tiempo libre en continuar desarrollando nuestros aprendizajes para lograr nuestro proyecto de vida. Como ustedes bien lo dijeron, superar nuestras debilidades a través de nuestros aprendizajes nos trae grandes beneficios. Aprovechar nuestro tiempo libre estudiando nos abre posibilidades ya que nos permite adquirir conocimientos y desarrollar competencias y habilidades que nos serán de utilidad para superar nuestros obstáculos y desarrollar nuestro proyecto de vida. Además, seguir estudiando amplía nuestro círculo social. Conocemos personas nuevas con intereses similares a los nuestros y podemos hacer nuevos amigos y amigas. Así también fortalece nuestra autonomía y autoestima, ya que nos sentimos bien con nosotros mismos a lograr nuestras metas y seguir avanzando hacia nuestros sueños, hacia nuestro proyecto de vida. Gracias, Daniel, por lo compartido con nosotros. Qué importante es seguir estudiando. Un abrazo y cariños para ti. ¡Ay, no! Esa es la música del final del programa. Katy, otra vez pasó lo mismo. Se pasó volando. Entonces vamos rápido con el repaso, Luisillo. Muy bien. Hoy hemos hablado sobre lo importante que es aprovechar nuestro tiempo libre, fortaleciendo aprendizajes y reflexionando sobre nuestro proyecto de vida. Cierto. Y para ello hemos identificado al FODA. El FODA es una herramienta a desarrollar para identificar nuestras fortalezas, pero sobre todo las debilidades a fortalecer y superar si queremos alcanzar nuestro proyecto de vida. Debemos recordar y valorar siempre los beneficios que traen consigo los estudios a corto, mediano y largo plazo, desde desarrollar nuestras habilidades y competencias, descubrir nuevas oportunidades, conocer gente nueva y aspirar a mejores oportunidades laborales a futuro. Ahora sí, chicos y chicas, no dejen de estudiar para poder lograr cada una de esas metas que les van a permitir sumar para concretar su proyecto de vida. Recuerden que aprender es muy importante para seguir avanzando, así que sigue esforzándote. El camino aún no termina. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que tengan una linda semana. ¡Chao! ¡Aprenda en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero